Tengo como un trato grande, son por lo menos 400-500k lo que voy a dar Hostia, buena buena Y cuando lo termine y tal, si no es hoy es mañana, como más tarde No lo llevas ahí encima, ¿no? No, no, no Es broma, es broma No, pero por ahí lo tengo en la casa Vale, vale Venga, pues cualquier cosa me llamas Yo te aviso, venga Bien, venga, perfecto Venga, bueno vecino Venga, hasta luego No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Tampoco. Está un poquillo afónico, ¿no? Dime, dime. No, no se le escucha, ¿no? Tengo coche marido, tengo coche marido. ¿La ola? No se le escucha nada, no se le escucha nada.